Las manifestaciones palpables del cambio climático se dan de manera extrema. Fríos intensos, calores desmedidos, tormentas de gran magnitud, sequías interminables e inundaciones devastadoras. Todo se torna de características impredecibles y de gran escala. No exagero para nada. Producto de estos desequilibrios es que tenemos temperaturas inusualmente altas en Siberia o en los países nórdicos, o sequías eternas en lugares donde la lluvia antes era abundante. Como correlato de esas sequías aparece el fuego con todo su poder destructor, al menos a corto plazo. El año pasado cientos de hectáreas arrasadas en Portugal, este año y casi todos los años en California y ahora Grecia. Las llamas consumen bosques nativos, bosques protegidos y también obviamente se cobran vidas, destruyen construcciones y dejan secuelas a su paso. El origen de los incendios muchas veces son intencionales y persiguen oscuros intereses, pero la mínima chispa hace que el resto, dado la sequía, el calor y el combustible, que es ideal, los árboles. Además del horror, la tragedia que dejan a su paso, están los gases de efecto invernadero que van a la atmósfera. Cuarismos que no son nada insignificantes, ya que se han incrementado en forma elocuente en los últimos años. Debemos elegir qué queremos hacer con el planeta y por ende con nuestra civilización, aunque el término tal vez le quede grande. Es fantástico haber hallado agua en Marte, pero mientras tanto en California, con el fracking, se utiliza la poco que existe para extraer el petróleo de las entrañas de la Tierra. En definitiva, sepamos, tengamos claro, que jugamos con fuego.